Capturan a un supuesto delincuente en un bus que se encontraba en el interior de la terminal terrestre de Guayaquil. El sospechoso, amigos, es acusado de amenazar a varias personas con un arma de fuego. Tenemos los detalles. Momentos de terror. Fueron los que vivieron los ocupantes de un bus interprovincial en la terminal terrestre de Guayaquil. Cuenta la Policía Nacional que un sujeto armado intentó hacer de las suyas dentro de la unidad. El señor amedrantó a un señor guardia apuntándolo con un arma de fuego para poder ingresar al bus. Arriba en el andén. Arriba en el andén. Ya estando en el bus, él cogió e ingresó a la parte de arriba, en el segundo piso. Quisimos verbalizar con el señor, tratamos de verbalizar con el señor, pero el señor se negaba rotundamente y hasta neutralizar y todo para poder ingresar igualmente al interior del vehículo. Se cree que el individuo pretendía asaltar a los pasajeros una vez que la unidad saliera de la terminal. En el momento de que sucedió esto, pudimos neutralizar al señor y posterior sacar a los señores para poder hacer un registro, a ver si el señor se encontraba con otra persona. Había demasiadas personas al interior y para salvaguardar la vida de las personas, tanto como niños y señores y señores que se encontraban al interior, ya que estaban llorando, estaban asustados de la situación que estaba pasando. El transporte se dirigía hacia la frontera con Perú. En cuanto al sospechoso, se presume que se encontraba en estado etílico. Informó Jorge Salazar.